Muy buenos días, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos una semana más a Encuentros. Bienvenidos a la vida de la Iglesia en Valencia. Pues hoy estamos de enhorabuena. Hoy es un día de fiesta para toda la diócesis porque vamos a dar la bienvenida a ocho nuevos sacerdotes. Seis seminaristas diáconos, un religioso cooperador de la verdad y también un diácono permanente van a decirle sí al Señor para toda la vida en una celebración que justo a esta misma hora acaba de comenzar en la Catedral de Valencia. Así que en el programa de Encuentros de hoy nos vamos a sentar con cuatro de ellos para que nos cuenten la historia de su vocación y cómo afrontan esta cita tan importante para sus vidas. Precisamente nuestro arzobispo monseñor Enrique Benavent, que es quien va a impartirles la ordenación sacerdotal ahora mismo en unos minutos, dedica esta semana, su carta semanal, a este acontecimiento. Un momento dice de gracia y de esperanza para toda la diócesis porque la respuesta de un joven a la llamada del Señor, nos dice el Señor arzobispo, es un acto de generosidad dentro de una sociedad que no lo valora lo suficiente. Pues hoy vamos a ver cómo es posible que en medio de esta sociedad haya unos jóvenes que decidan nadar a contracorriente y servir a la Iglesia, enamorados de Jesucristo y también comprometidos con su misión. Y lo vamos a ver como siempre con Marta Almela. Muy buenos días Marta. Muy buenos días Samuel. Pues sí, hoy la verdad es que vamos a dedicar prácticamente todo nuestro programa a ellos. Porque lo merece también. Exacto, porque merece celebrar esa alegría de recibir en nuestra Iglesia a estos nuevos sacerdotes. Pero bueno, también vamos a contarles algunos temas más, como por ejemplo, esa campaña que ya tiene preparada el movimiento diocesano Juniors para el próximo curso y que acaba de presentar hace unos días. Y también con la mirada puesta en el nuevo curso, hacemos balance del que acabamos de terminar porque desde la oficina de protección al menor del arzobispado hablaremos del éxito de los cursos de formación y prevención que se han puesto en marcha a lo largo de este curso. Así que bueno, no les vamos a hacer esperar más porque comenzamos ya Encuentros. Pues en estos mismos momentos se está celebrando la Eucaristía de Ordenación Sacerdotal en la Catedral de Valencia y nos consta que está ya llena de gente que ha querido acompañar a estos jóvenes que en unos minutos van a ser ordenados sacerdotes. Van a entrar a formar parte de este exclusivo grupo de hombres que han dicho sí a la llamada del Señor para dedicarle su vida entera en la entrega y en el servicio como pastores en la iglesia. Vamos a conocer quiénes son porque en estos momentos están recibiendo su ordenación sacerdotal los hasta ahora seminaristas Ignacio Álvarez y Miquel Amat que han estudiado en el Colegio Seminario de Santo Tomás de Villanueva, pero también tenemos más. Pues sí, porque también están Ignacio Benavent del Seminario Mayor la Inmaculada y Fernando Fallos, Ignasi García y Juan Vicente Nullius del Colegio Seminario El Patriarca. Además, como decía Samuel, junto a ellos están siendo ordenados también un religioso cooperador de la verdad, Jesús Escrits, y un diácono permanente, Francisco España. Pero bueno, ¿quiénes son estos chicos? ¿Cómo se dieron cuenta de su vocación? ¿Cuáles son sus aficiones, sus aspiraciones? Pues cuatro de ellos han querido compartir su tiempo con nosotros y dejarnos conocer un poquito mejor a Ignacio, Miquel, a Ignasi y a Fernando. Con ellos está nuestra compañera María José Cervera. Nos encontramos con cuatro de los ocho seminaristas que se van a ordenar este sábado sacerdotes. Con nosotros tenemos a Ignasi, a Ignacio, a Miquel y a Fernando. Y queremos charlar un ratito con ellos para que nos cuenten esta llamada y si son conscientes del paso tan importante que van a dar este sábado. Sí, yo creo que en parte, bueno, los siete años de seminario son justamente para esto, para tomar conciencia del paso que vas a dar y a qué vas a ordenar toda tu vida. Pero es verdad que hay muchos aspectos que luego seguro que nos sorprenden. Y yo creo que es esa incertidumbre la que nos acecha un poco en este momento, ¿no? Estamos un poco nerviosos pero también ilusionados. Muy bien. ¿Está todo preparado para el sábado? Yo creo que sí. Y si no, ya no hay mucho margen. Ya no hay mucho margen. Ahora falta prepararnos nosotros por dentro, que es lo más importante. Yo pensaba que la vida matrimonial era la vocación a la que Déu me cridaba, ¿no? Pero ya en la facultad, yo me gesto de Filología, pues ahí veía que estaba muy bien, que la educación después en un colegio estaba muy bien, pero que yo, esos chavales de la ESO, no sabía si volía transmitirlos que cuestiones de literarias o lingüísticas o el amor de Déu que se tenía de ellos, ¿no? Yo veía que a mí el que más me había ayudado en esta vida era sentirme estimado tal y como soy, ¿no? Que yo creo que es el gran déu dependente que tiene la sociedad de hoy en día, ¿no? La felicidad ve siempre en el segundo escalón, ¿no? Y nunca nos sentimos saciados, siempre insatisfechos, ¿no? Y a mí, la única, que el único lugar que me había sentido saciados, me había sentido satisfet, me había sentido estimado, me había sentido en la Iglesia, ¿no? Pues ese amor gratuito pues es lo que yo creía que debía de denunciar a este mundo y porque al fin y al cabo un retorno, el sacerdote el que hace es ser padre y el padre al fin y al cabo el que da es el amor gratuito a sus hijos y no se exigía de nada. Muchos de vosotros nos comentabais al hablar de vuestra vocación que son vocaciones tardías. ¿Esto quizás es fruto de una sociedad en la que vivimos que la gente joven da el paso o el compromiso cada vez más tarde? ¿Cómo ha sido en vuestro caso las vocaciones tardías? Yo creo que puede, o sea, en parte hay algo de eso porque se refleja en todas las vocaciones también en la vida consagrada y en los matrimonios, pero también es porque yo creo que ha cambiado un poco el formato en el que la gente se plantea la vocación, porque estructuras donde antes desde muy pequeños, ¿no? Colegios religiosos, cuantos más curas y más religiosos hay siendo profesores y estando cercanos a los niños, más fácil es que surjan vocaciones desde bien pronto, ¿no? Y en cambio, pues ahora es otro perfil donde quizá el contacto con la vida de la Iglesia llega un poco más tarde y sin, o sea, no es que no hayamos estado antes en contacto con las parroquias, pero que todo ese proceso de acercamiento a la vocación del sacerdocio se produce después de un cierto camino vital. En mi caso, la llamada pues surgió después, como entré más tarde al seminario, pues surgió después de una vida ya más o menos montada con una profesión. Yo trabajaba de psicólogo en un hospital y pues bueno, al final Dios siempre va pidiendo más, va enamorando más y en un momento dado sentí que más allá de mi profesión, que me gustaba y me gusta mucho, me pedía que me entregara por completo y sobre todo con las personas que tienen una necesidad de encontrarse otra vez con quien es la alegría, con quien devuelve la vida, que es Dios. Y esto me animó a preguntarme si no podía ser una vocación a jornada completa como es la vocación al sacerdocio. Yo creo que el siempre, el querer siempre más, es decir, no siento mi corazón pleno, pues por poder tener una relación con una chica o estar contento en un trabajo, tener un sueldo, amigos, pero es decir, ¿hay algo más? Si a mí me han dicho que Dios llena el corazón, siento que hay algo más. Hasta que realmente dices, ostras, es esto, no me lo habría esperado nunca, yo no habría pensado nunca en ser sacerdote. Y justamente han sido siete años de un proceso de enamoramiento y de que este corazón de verdad se sienta lleno y eso no significa que no haya combates, que no haya momentos en los que haya dicho, madre mía, me he equivocado. Pero bueno, es que eso en toda relación de amor tiene que pasar porque eso hace que yo creo que pueda haber decidido que quiero entregar mi vida a Dios, con una decisión plena, una decisión pensada, reflexionada, madurada, con los pros y los contras, con los sufrimientos que puede tener y también con las alegrías que estoy viendo. ¿Renunciáis a algo? La renuncia más grande es una familia o tener unos hijos, pero es que el Señor tampoco nos llama a eso. Lo que decía antes, no sientes que sea una renuncia como tal, sino que el Señor te llama a otra cosa distinta. Algunas veces sí que hay una cierta nostalgia, pero no es real. El Señor te pide que entregues la vida para los demás y ya está. Descubrí que el Señor me llamaba cuando tenía nueve años en una convivencia en el Seminario Menor, en una exposición al Santísimo después de una actividad en la que los seminarios nos iban contando su testimonio y yo descubrí que el Señor me quería. Me vino la pregunta de ¿y tú por qué no? Y entonces dije que sí. Dos años después entré al Seminario Menor, hice toda la ESO y bachiller y luego ya pasé al Seminario Mayor. Estuve cuatro años en Moncada y ahora tres en Santo Tomás. Y en todos estos años pues ha sido un regalo ver cómo el Señor me ha ido preparando para este regalo que me va a hacer, cómo ha ido creciendo, cómo a pesar de muchas pruebas, muchos momentos de incertidumbre, el Señor siempre ha estado ahí y me ha confirmado que me quiere para Él. ¿Pensáis que en la sociedad actual, secularizada, que quizás da la espalda a Dios, vosotros vais a contracorriente? Sin duda. Sí. Yo creo que el cristiano en general va a contracorriente. Exacto. Porque una sociedad que está en estos momentos a nivel social, a nivel político, está poniendo en primer lugar unas prioridades que algunas veces entran en un conflicto en la vida cristiana, ya vas a contracorriente. De una manera sencilla y de una manera cotidiana dar testimonio de la coherencia de vida que exige ser cristiano. Obviamente no es coherente 24 horas del día, siempre tenemos ahí momentos en que somos más débiles o lo que sea, pero tener una opción de vida firme supone también contestar o decir no estoy de acuerdo o yo creo que lo bueno es otra cosa. ¿Qué opináis de las redes sociales? ¿Estáis a favor o en contra? Hombre, las redes sociales tienen un uso muy bueno y también tienen un uso muy malo. ¿Por ejemplo? Exacto. Bueno, creo que el uso malo, uno de los casos que más vemos nosotros es el acoso en los ámbitos escolares y también en ámbitos profesionales de adultos y también que provoca muchas comparaciones, mucha disociación entre lo que vives de verdad y lo que muestras. Yo creo que esa parte mala la experimenta todo el mundo en cierta forma, pero también hemos visto que se puede hacer mucho bien a través de las redes sociales. Yo personalmente pienso que tienes que tener un carisma para evangelizar a través de las redes que yo no tengo y que quien lo tenga lo tiene que aprovechar porque es un regalo de Dios. ¿Seguís temas de actualidad? ¿Seguís la actualidad? ¿Y temas, por ejemplo, relacionados con la iglesia? ¿Habéis seguido el caso de las monjas cismáticas de Velorado? Sí. O sea, es imposible no enterarte de lo que sucede. Entonces, ya sea por prensa, por redes sociales, como decías, Twitter y demás, pues sí que sigues un poco lo de Velorado con cierto dolor, por supuesto. Claro. Pero sí que yo creo que estamos muy al día de lo que sucede en el mundo. En plan, no vivimos fuera de él, entonces tenemos que saber de qué va. Aunque también pienso que es sano guardarlo a una cierta distancia. Yo en eso, por ejemplo, por lo que comentaba desde las redes sociales, la actualidad, con los años he intentado un poco preservarme con respecto a esto. Porque antes me gustaba mucho seguir la actualidad política, por ejemplo, y veo que también me hace bien no estar siempre, como muy hábido, de novedad, de noticias. Entonces, las noticias pasan y, sin embargo, pues Cristo permanece. Entonces, yo, al final, en quien tengo que estar anclado es en Cristo y no en Antena 3. Mi vocación es relativamente tardía. Entré en el seminario con 28 años y la verdad es que no me planteé seriamente la vocación hasta bastante mayor. Yo nací en una familia cristiana y fui muy feliz durante mi infancia, pero es verdad que, sobre todo a partir de la adolescencia, empecé a ver cosas que no me acaban de cuadrar con mi fe. En mi casa se me había hablado de que Dios es mi padre, de que la iglesia es una madre que me cuida, pero yo veía que había muchas inconsistencias, que existía un sufrimiento al que yo no podía dar respuesta. Entonces, estudié la carrera, una carrera que me llamó mucho la atención, que me resultó apasionante. Hice medicina y los últimos años en los que ella estaba haciendo las prácticas en el hospital, me topé de frente con este sufrimiento, con esta enfermedad, con la vejez, con la muerte. Y como yo seguía sin poder dar respuesta a esto, pues hablé con mi padre y con un sacerdote. Y a raíz de ahí fue la primera vez en la que yo empecé a sentirme querido tal y como era. Y yo creo que fue ese el primer paso para poder después descubrir a lo que Dios me llamaba. ¿Qué le diríais a otros jóvenes que quizás están planteando una vocación? Yo creo que... Bueno, es que estoy hablando de él todo el rato yo. Hablando de él, perdón. Yo les diría que no tuvieran miedo. O sea, como si el Señor te llama, pues solo tienes que decir que sí. Y él va a ir haciendo. Yo por lo menos en mi experiencia es esta, que por mucho que yo me haya alejado del Señor o no haya entendido, como que el Señor me lo ha explicado todo a su tiempo. Y entonces es una cuestión de fiarse. El Señor te va regalando según tú también puedes acoger. Entonces que los miedos, pues al final no son de Dios y que hay que fiarse de él. Yo creo que todos tenemos dentro una sed que buscamos que se sacie. Y muchas veces la buscamos en sitios que no la quitan, ¿no? Y pruebas, pues relaciones, ocio... Bueno, vamos, todo lo que está a la orden del día. Y cuando Dios pone en el corazón un deseo en concreto, es normal tener miedo porque lo que no conoces da miedo. Lo que no podemos es guiarnos por el miedo. No podemos ahogar el miedo, pero yo creo que hay pasos de valentía que son buenísimos. Y eso forma parte también del proceso de madurar cualquier vocación, ya sea al matrimonio, a la vida consagrada o al sacerdocio, que es dar un salto, elegir y renunciar. Y eso no es malo, al revés, es buenísimo. Es una cosa que nos hace... nos pone por delante un abanico de cosas, ¿no? Cerrar puertas y abrir otras. Es lo que es la vida, ¿no? Y yo creo que muchos chicos, muchas chicas que puedan pensarse, oye, ¿y la vida consagrada y la vida del sacerdocio? Pues prueba. Para eso está el seminario, para eso están los noviciados. Es que te puede sorprender. Es que realmente hay un mundo mucho más grande de lo que en nuestra cabeza muchas veces hay por el miedo. Actualmente hay una cultura mucho de la donación, ¿no? Porque en muchísimos lugares están siempre los voluntariados, ¿no? O colaboras en una ONG o colaboras en otras iniciativas de este tipo. Es decir, en el corazón del hombre está el darse, ¿no? Porque si no, no habría ese impulso a darte a los demás en cosas que a lo mejor no te paguen o no te dan una recompensa, ¿no? Lo que pasa es que la cuestión de la fe, de la cuestión religiosa o el consagrarse de esa manera parece que no sea una opción, ¿no? Y es puramente donación. La consagración es puramente donación. Lo que pasa es que hay como una distancia. Y esa sí que es 24-7, ¿no? La donación de uno consagrado, ¿no? No tienes por qué estar esperando el fin de semana o la tarde esa para el voluntariado que puedas hacer, ¿no? Los 24-7 se os da, pues 24-7 de felicidad, de alegría y de satisfacción y de plenitud. También con problemas, como toda vocación a la que estamos llamados, pero... Y ya para terminar, un reto que os marcáis en los próximos meses, años, como un reto de vida. Yo pienso que ser un sacerdote santo, ¿no? Pienso que mi felicidad consiste en la santidad, por lo que comentábamos antes también, ¿no? O sea, yo creo que la gran aportación del cristianismo es que la felicidad, o sea, todos buscamos ser felices, pero la felicidad para mí, lo he descubierto en Cristo, es fruto, no consecuencia, ¿no? Yo, buscando la voluntad de Dios, acabo siendo feliz. Entonces, en la medida en que yo abrace, busque, llame la voluntad de Dios, ser feliz, y esto es ser santo para mí, ¿no? Entonces, yo creo que vivir en comunión con el resto del presbiterio, creo que eso también es muy importante, y es algo que creo que los sacerdotes hemos de buscar, y ser santo. Es no parar de beber yo de Cristo, porque es que eso contagia, o sea, a mí me han contagiado personas enamoradas de Cristo, y creo que cuanto más beba yo, más puedo contagiar, más que muchos planes o proyectos, eso. ¿Y vais a dejar de salir por las noches o qué? Pues yo, la verdad, es que a mí, sí, obviamente ahora en el seminario, pues se deja de salir, pero ya no por eso, porque también nosotros nos hacemos ya más mayores y más madurando. Algunos, algunos, otros no tanto. Y también ves que ya, pues también los que tienen mi edad, que yo tengo 32 años, pues ya se están casando, tienen hijos y tampoco están saliendo todo ahora, ¿no? Pero, pues a mí me ha gustado salir, la verdad. Yo duermo poco, soy de poco dormir, y a mí me ha gustado mucho salir. Siempre todo, gracias a Dios, dentro de un orden y nunca he tenido que lamentar nada, ¿no? Pero me ha gustado mucho por salir, ir por aquí, para allá, hablar, que yo me gusta mucho hablar. Y creo que también todo con cabeza y con conocimiento también se puede disfrutar en esta vida. Claro que sí. Sí. Yo tengo muchas ganas de poder también hacer esa vida normal de la que ahora hay así, pues poder llevar a la gente de la parroquia a hacer excursiones a la montaña, ir a la playa… Claro, es que no es incompatible. Claro, claro. O sea, no tanto por buscarme un ocio personal, porque creo que no necesito montarme proyectos aparte de lo que Dios quiera, ¿no? Pero sino donde Dios me pone, vivirlo a tope, ir a donde haga falta y disfrutar de lo que me pone en delante, ¿no? Y sabiendo también dónde es mi sitio. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho. O sea, no voy a dejar de hacer nada, pero sí que voy a empezar a hacer cosas también con más cabeza, ¿no? Porque, o sea, fuera de coñas una anécdota, el domingo fue a la Champion Burgers con los jóvenes de la parroquia y la gente flipaba porque íbamos el vicario y yo vestidos de cura y entonces la gente decía, ¿esto qué es? De hecho nos preguntaron, ¿váis disfrazados? ¿Sois de verdad? Es una despedida. ¿Esto qué es, no? Quizás la sociedad necesita más testimonios como estos, ¿no? Que estén inmersos dentro del día a día de la sociedad, de la normalidad. Y entonces eso, pues no dejar de hacer nada, pero saber también que la gente te mira. Entonces, pues buscar también intentar dar una palabra o yo qué sé, o ser muy normal y ya está. Muy bien. O sea, ¿sois deportistas? Yo no. A mí me gustan siempre los deportes de raqueta. Hay que estar activo, poder salir a correr, poder ir en bici. O sea, yo creo que eso es importante. Y a partir de cierta edad, incluso ya por salud. Exacto. Para no oxidarte. Exacto. Mensana, incorpore sano. Exacto. Muy bien, pues ha sido un auténtico placer tener este rato de tertulia con todos vosotros y os deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Que vaya muy bien el sábado y de aquí en adelante, en los próximos años. Y para lo que necesitéis, esta también es vuestra casa, los medios de comunicación del Arzobispado y estaremos en contacto. Muchas gracias. Pues enhorabuena a los nuevos sacerdotes y muchísimas gracias también a Ignasi, a Ignacio, a Miquel y a Fernando por darnos su testimonio. Vamos con más noticias de jóvenes, porque Juniors Moviment Diocesa ya está preparado para afrontar este nuevo curso. Los cerca de 140 centros de la entidad diocesana disponen ya de los nuevos materiales formativos para dar a conocer al final el Evangelio a niños, adolescentes y jóvenes. Se trata de la campaña diocesana que el movimiento ha preparado bajo el lema ANUNCIA, que se dio a conocer, aquí vemos algunas de las imágenes, el pasado sábado en un acto de presentación que tuvo lugar en el Palacio de Colomina de Valencia. Los responsables explicaron los objetivos de la campaña y cómo ponerlos en práctica. Nos lo cuenta Luis Alborz, presidente de Juniors. Pues el lema que hemos elegido para la campaña del próximo curso, que es el 2024-2025, es ANUNCIA, que es un grito a anunciar el mensaje de Jesús y a lo que estamos llamados como Juniors y como cristianos, que es la evangelización. La campaña del curso que viene se inserta dentro de un plan trienal, que han sido tres cursos, y hemos vivido el primer año de la campaña, en el año 2022-2023, que fue Testima, que conocíamos el amor de Dios propio y descubríamos que Dios nos ama, este anuncio del querigma y ese encuentro personal con Dios. Luego pasábamos a un segundo curso que llevaba por lema Viu, que es reconocer que Cristo vive y actúa en nuestra vida, y este tercer curso, que será el año que viene, trabajaremos en clave evangelizadora este nuevo lema. Y principalmente las líneas de acción, pues es la evangelización desde la identidad de Juniors y también desde la identidad parroquial, que es al final lo que nos caracteriza como agentes de pastoral en las parroquias, en la pastoral propia de Juniors. Pues un acto del pasado sábado, en el que también conocimos la ganadora del concurso diocesano a la mejor canción. Fue para el tema presentado por los centros Juniors de Alfafar, Benetuser y Sedaví, titulado Amtú. Fue para el tema presentado por los centros Juniors. Fue para el tema presentado por los centros Juniors. Pues seguimos con más noticias de la diócesis de Valencia y tenemos una enhorabuena muy grande también, que además se ha notado a nivel nacional, porque el sacerdote valenciano Vicent Berenguer, que es misionero en Mozambique y fue durante más de 50 años, ha recibido esta semana la orden del mérito civil de manos del rey Felipe VI, en un acto solemne que ha tenido lugar en el Palacio Real de Madrid con motivo del décimo aniversario de la proclamación del rey. La condecoración ha sido entregada al misionero valenciano por su contribución a la escolarización de más de 60.000 niños en el país africano. Y vamos con otro tema, porque la Delegación Diocesana de Pastoral de Enfermos y Mayores organizó esta semana la última conferencia del curso dentro de su ciclo de formación permanente para agentes de pastoral. En esta ocasión estuvo dedicada la misión y atención del Instituto de Religiosas de San José de Gerona, presentes en nuestra diócesis en la localidad de Burjasot. Y también esta semana hemos contado con una conferencia y el testimonio personal del sacerdote valenciano Luis Miguel Castillo, nombrado por el Papa Francisco Padre Sinodal, es decir, miembro con voz y voto en la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad. Tuvo lugar ayer viernes en la sede de la Vicaría de Evangelización y si no pudieron asistir, saben que pueden verla de forma íntegra en el canal YouTube del Arzobispado. Y como ya les contamos en programas anteriores, la institución teresiana está celebrando el centenario de su aprobación pontificia. Pues Monseñor Benavent presidió una Eucaristía de Acción de Gracias en el Colegio El Armelar. La Asociación Internacional de Fieles, fundada por San Pedro Poveda, se dedica, como saben, a la promoción humana y la transformación de la sociedad mediante la educación y la cultura. Y más de mil personas participarán este año en la peregrinación diocesana Santuario de Lourdes, una cifra de participación que no se alcanzaba desde hace varios años. Personas mayores de nuestra diócesis, enfermos o personas dependientes, junto a jóvenes, voluntarios y personal sanitario, vivirán en el Santuario francés unos días de convivencia compartiendo su fe y también, por qué no, llenos de esperanza. Partirán el próximo miércoles en compañía del Arzobispo de Valencia. Pues ya saben que estas son algunas de las muchas noticias que cada semana ocurren en nuestra Iglesia Valenciana y que para estar al tanto de todas ellas pueden hacerlo a través de la página web del Arzobispado. Ahí la vemos, archivalencia.org, en la pestaña de actualidad. También saben que pueden estar informados a través de la revista Paraula y seguir toda la actualidad de nuestros vídeos en nuestro canal YouTube, que es youtube.com barra archivalencia. Pues vamos a hablar ahora de una de las prioridades de nuestra Iglesia, la atención de los jóvenes y también la protección de los menores. Por este motivo, el Arzobispado de Valencia publicó el Protocolo de Prevención y Actuación en Caso de Abusos Sexuales a Menores y puso a disposición de todo el que lo necesite la Oficina de Protección al Menor. Así es, una oficina que se creó hace varios años tras la petición del Papa Francisco a todas las diócesis del mundo. Uno de los aspectos innovadores es la formación como clave para la prevención. Por ello, la archiviocesis ha ofrecido este curso, unas jornadas de formación para la prevención y detección del abuso sexual a menores dirigidas a agentes de pastoral y educadores, que ha tenido lugar en varias sesiones por vicarías territoriales. Sí, el balance ha sido muy positivo, no solo por la acogida de más de 2.000 personas que han escuchado o están escuchando esta formación, sino también porque es importantísimo que los educadores, los agentes de pastoral, tengan al menos unos mínimos instrumentos para, en primer lugar, concienciarse de que esto es una problemática que nos atañe a todos. En segundo lugar, prevenir, porque la formación es el primer elemento para la prevención. Cualquier abuso en cualquier instancia o institución de la archidiócesis. Y, en tercer lugar, detectar los posibles indicios que se puedan ver en un niño y que nos puedan decir que este niño puede estar siendo abusado. Y, finalmente, actuar. ¿Cómo actuar? Yo creo que la Iglesia actualmente es la institución, me atreveré a decir, no solo en España, sino en el mundo, que más medios, tanto humanos y económicos, se está poniendo para tratar esta problemática. Pues nos alegramos de la acogida de estas jornadas de formación y con esta buena noticia y con la alegría de los nuevos sacerdotes, que ahora prácticamente ya estarán ordenados, pues nos tenemos que despedir ya esta semana. Recuerden que pueden vernos otra vez en el canal YouTube del Arzo Obispado y también, si quieren, en siete días, aquí mismo, en este plató, en Encuentros. Pues aquí les esperamos el próximo sábado también para contarles algunas propuestas para este verano que ya lo tenemos encima, ya estamos acabando el curso. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Adiós.